Iván Menece, periodista CNC Noticias del Corregimiento de Zapatosa Cesar, no se envía a la problemática por la que está atravesando el Corregimiento de Zapatosa, el cual es el pésimo estado en el que se encuentra el puente de madera que atraviesa la quebrada a los hombres que comunica este corregimiento con la vereda Santa Rosas. Sus habitantes deben arriesgar sus vidas al cruzar esta estructura, ya que sus tablas están sueltas y esta está muy débil. Me encuentro con una habitante del Corregimiento de Zapatosa, Luz Dari, que nos va a contar su experiencia que tiene al atravesar este puente a diario. Luz Dari, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, por aquí nosotros tenemos años de estar pasando por este puente y te voy a hablar al gobernador, a los alcaldes del municipio de Tamadameque y nunca nos han colaborado con esto, siempre nos echan mentiras. Viven diciéndonos que sí, que sí nos van a colaborar y nunca nos han colaborado con este puente. Mire, nosotros arriesgando la vida por aquí, nuestros hijos, los familiares, todos por aquí, vea, arriesgando nuestras vidas aquí en este puente. Muchos se han caído aquí en este puente, se han fracturado y nada que nos hacen ver aquí de este puente, nada, no nos colaboran con nada en este puente aquí. Vemos también que ahorita pasó una muchacha con un niño en brazos, muere embarazada, que tienen que darse a veces la vuelta y también peligrar su vida. Estamos dando la vida por allá, una culebra, una babilla, cualquier animal aquí peligroso en este pase aquí porque esto está en muy mal estado, mire cómo nos damos cuenta cómo está todo esto. Nos tienen muy abandonados aquí en este puente. Entonces, al alcalde de Tamadameque, Cesar, y al gobernador del Cesar, ¿qué les quiere decir? Que nos colaboren, que nosotros les colaboramos a ellos siempre en las campañas que tienen y nunca nos ayudan en nada, siempre viven echándonos mentiras y nosotros ayudándolos a ellos con los votos y nada que nos solucionan este problema todo el tiempo con la mentira y la mentira y no nos colaboran. Bueno, ahí está el testimonio de una habitante de Zapatosa, que todo el día es una de las tantas que transita por este puente a la quebrada de los hombres. Los habitantes de estas poblaciones le hacen un llamado al alcalde del municipio de Tamadameque, Jorge Alonso Castro, y al gobernador del Cesar, Francisco Valle, para que les den pronta solución a este problema que agobia a los zapatoseros y a los santarroseros antes que haya una tragedia.